Música Sea esta la vocación queridos amigos de la Hora de la Verdad de insistir en lo que decimos en nuestro escrito para las dos orillas que ustedes pueden encontrar en las dos orillas y que se llama Petro presidente esto no es imaginación, ni es alarmismo, ni es fatalismo no, es que la política tiene su lógica y lo que se ha hecho es exactamente montar una trama muy bien orquestada desde la Corte Suprema de Justicia para destruir la derecha colombiana y dejar el país en manos de Petro o en manos de Fajardo, lo que no es muy distinto con distintas características, pero el efecto es el mismo convertir a Colombia en una nueva Venezuela o en una nueva Cuba para allá vamos ¿Qué es lo que se ha hecho? en primer lugar, destruir la derecha un tema que viene planteándose desde hace rato con una gran eficacia tuve el dudoso honor de ser el primero de los colombianos que desde la derecha defendían el orden constitucional del país y la prosperidad nacional el desarrollo económico como la base de la paz, según lo decía Pablo VI pero después vinieron los demás fue cayendo uno por uno con una secuencia inicua de decisiones de los jueces de la República encaminados a destruir la derecha colombiana y entonces desaparece del mapa Andrés Felipe Arias y lo meten a la cárcel desaparece del mapa Luis Alfredo Ramos y lo tienen a las puertas de la cárcel pero lo dejan ahí en entredicho hasta que Dios se apiade de él, ¿no? del país y entonces vienen los ministros del presidente Uribe Sabas Pretel, Diego Palacio vienen los secretarios generales del presidente de la República Alberto Velásquez, Moreno vienen los directores del DAS acusados de manera inicua de crímenes que nunca cometieron y ahí estamos con María del Pilar Hurtado que está en este momento en la cárcel y Jorge Noguera que está en este momento en la cárcel todo por decisiones inicuas de los jueces y viene también la persecución contra los militares de Colombia porque hay que destruir el ejército y entonces la cosa es con Rito Alejo del Río la cosa es contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y así sucesivamente vienen y atacan al coronel Luis Alfonso Plaza es un héroe que salvó a Colombia de la destrucción final que se le preparaba con el asalto al Palacio de Justicia ¿por parte de quién? de los amigos de Petro ¿por qué no estaba Petro en el Palacio? porque estaba preso no es que no quisiera ir es que no pudo ir para la lógica tremenda de esta historia que estamos comentando y el general Arias Cabral sigue preso ya su esposa murió de pena moral y de tristeza al ver la iniquidad que se cometía con su marido que salvó a Colombia en el año 85 de caer en manos de la tenaza terrible que amenaza a Colombia que es la de la guerrilla y el narcotráfico ambas cosas mezcladas el M-19 y Pablo Escobar eran los de entonces ahora son los de las FARC y por supuesto los comunistas que están aprovechando la ocasión para apoderarse de Colombia ese es un tema el tema de la destrucción paulatina de la derecha que culmina con la detención preventiva de Álvaro Uribe Vélez porque es muy peligroso dejarlo en la calle la Corte Suprema de Justicia mostró sus cartas de lo que se trata es de destruir la derecha no de producir este o aquel resultado iniquo que ya están hartos de cometer iniquidades y ahí la seguirán cometiendo pero la cosa se combina con el otro elemento fundamental que pavimenta la calle del socialismo del comunismo que es el empobrecimiento y aquí le llegó a los comunistas una ayuda inopinada que es la ayuda del coronavirus que está destruyendo la república y que tiene las características que ustedes podrán habrán podido escuchar en las palabras del profesor Sergio Calderón y quien no lo haya escuchado le recomendamos que ponga la hora de la verdad en las expresiones de Sergio Calderón la caída del producto interno bruto dramática con los elementos esenciales de la productividad y el sector externo de la economía que se alimenta de los bienes primarios con que se alimentaba Colombia hace 100 años en 100 años no hemos hecho absolutamente nada porque los últimos gobiernos acabaron con la exportación de bienes con algún agregado de trabajo nacional acabaron con las exportaciones y ahí están los resultados que se muestran en una situación económica actual deprimente y en una del futuro más que comprometida con la caída de las inversiones como lo demostraba el profesor Sergio Calderón esos dos elementos la derecha neutralizada con el presidente Uribe preso y con los demás que fueron candidatos a la presidencia de la república en la misma condición o en las vecindades de la misma condición por una parte y la pauperización que es una condición para el triunfo del comunismo queridos amigos esto no es una suposición la pauperización es elemento esencial del triunfo del comunismo o ustedes conocen algún estado próspero comunista el único que tiene esa condición muy rara es la China porque la China resolvió enriquecerse desde el partido comunista pero haciendo capitalismo y capitalismo a ultranza que le ha permitido a la China ser el segundo país más desarrollado del mundo en los últimos tiempos de todas maneras el comunismo se alimenta de pobreza y se alimenta del odio para convertirlo en la lucha de clases y por eso Petro es el candidato a la presidencia de la república ya lo lanzaron lo lanzó Iván Cepeda hijo de Manuel Cepeda Vargas en cuyo nombre está instituido uno de los más sangrientos terribles espantables frentes de la guerrilla de las FARC y hijo también de la señora Castro que es una comunista reconocida ellos lanzan a Gustavo Petro que tiene las características personales que vienen muy bien para una aventura de esta naturaleza señores entendamos comprendámoslo o reaccionamos ya y reaccionamos de manera erguida contra todos estos atropellos que culminan por ejemplo con lo que está pasando con la EPM Quintero es un idiota útil pero un idiota muy productivo para las finalidades de destruir todo el empresariado antioqueño y todo el tejido social del departamento de Antioquia que es el departamento clave en la política colombiana que no tiene un solo representante en el gabinete del presidente Duque mientras hay tres distinguidas señoras barranquilleras hay no sé cuántos bogotanos hay caleños por todas partes Antioquia no tiene representación ninguna hay que marginar también a Antioquia hay que destruirla lo que se demuestra en este atentado de Quintero contra el orden económico de Antioquia atacando las empresas públicas de Medellín y que lo ratifica nada menos que el señor Vargas Lleras que se viene tan violento como cabe en un artículo escrito contra todo lo que tiene significado en la tradición productiva y en la tradición empresarial e industrial del departamento de Antioquia señores la mesa está servida todo está listo vamos a tener a Petro de presidente ¿seremos capaces de soportarlo? indiscutiblemente la respuesta es clara no lo somos capaces de soportarlo como presidente pero si va a ser candidato ganador a la presidencia de la república si no somos capaces de hacer algo muy de fondo y muy pronto ¡Suscríbete al canal!